Hola hola, ¿ya viste nuestro videito de enemigos que se volvieron aliados? Hoy traemos lo contrario, nadie lo pidió, pero hagamos como que sí. Bienvenida gente guapa a Zona Rata, soy Darkizet, y hoy hablaremos de 10 personajes aliados que por diversas razones terminaron por convertirse en enemigos, ya sea por el resto de la historia, lo que les quede de vida, o por solo un momento específico de arrebato rebelde. Sí, Sasuke estará por aquí. Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios. Aclaro que hemos considerado personajes que han sido aliados y han cambiado de bando. Para quienes siempre fueron enemigos y fingieron ser buenas personas como tu ex, haremos otro video. Te recordamos que pueden haber spoilers. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Número 10. Shijuri Kurashima Es una amiga de la infancia de Haru y Takumu. Su avatar en Brainverse se llama Lime Bell. Después de que Takumu y Haru decidieron ser claros con ella y decirles sobre el Axel World, ella les exige que la instalen el programa. Es una chica agradable y desarrolla una fuerte conexión con su legión, Neganébulos. Pero, es obligada a volverse aliada de The Staker, el antagonista, curándolo en los combates y volviéndolo así una amenaza aún mayor. Este cambio de bando golpea fuertemente al protagonista, pero por fortuna esto era el plan de Shijuri para ayudar a sus amigos, ya que su poder no es sanar sino que retroceder en el tiempo. Número 9. Art Era el superintendente del departamento de policía de Yokohama y se graduó de la academia facultas a pesar de nunca haber desarrollado una habilidad Mainamon durante su tiempo allí. Conoce a Nice y Honey desde que eran jóvenes. Siendo el mejor amigo de Nice. Después de su trágica muerte, reaparece como el principal antagonista en la segunda temporada. En el episodio 2 de la segunda temporada, se descubrió que tiene el Mainamon de degeneración que se activa cuando recibe una herida fatal en el corazón. Parece ser capaz de devolverlo a la vida, así como de degenerar extremidades perdidas y curar heridas. Número 8. Lizard Diesel Lizard es un joven shaman especializado en la radiestesia que viene de San Rosendo a vivir a la ciudad. Digo, vino desde Londres junto a su espíritu acompañante Morphin para participar en la gran pelea de shamanes. A pesar de que Ion en el momento ya era muy fuerte, no era lo suficiente como para derrotar a Hao. Además de que este no mostraba ningún interés en acabarlo, lo que provocó una fuerte frustración en Lizard, pues consideraba que no avanzaba con su objetivo. Con la primera aparición de los X-Lows, Lizard queda maravillado por la disciplina y el gran poder del grupo, además de que todos tenían el mismo objetivo que él, acabar con Hao. Por esta razón, decide abandonar a sus amigos y se une a los X-Lows. Más tarde, el muy pinche secuestra a Manta para usarlo como carnada y así atraer a Io, algo que terminó en una batalla que se llevó la vida de tres de sus camaradas. Número 7. Nadie que camine. Digo, Nagi que camine. Nagi era un líder tranquilo y conciso, así como un hombre genuinamente amable. Solo quería hacer el bien y extinguir todo el mal derribando Deadman Wonderland. Su razón detrás de esto no es la venganza, sino ver a su hija y llorar a su esposa al aire libre e impoluto. En realidad, su hija por nacer fue asesinada mientras se realizaba uno de los experimentos de Tamaki con la esposa de Nagi. Su frustración con respecto a esta falsa esperanza se manifestó en su locura. Comenzó a preguntarse por qué todos parecían tener la oportunidad de vivir, excepto su hija por nacer. Cuando finalmente alcanzó su punto de ruptura, se convenció a sí mismo de que estaba cuerdo en lugar de loco. Después de volver a imaginar a su hijo por un engaño, se volvió loco de dolor y desesperación. Rápidamente se embarcó en un alboroto sangriento, matando a amigos y enemigos por igual. Número 6. Lau. Lau es un noble de origen chino, presidente de la cadena inglesa de una compañía de comercio chino. Igualmente, un amigo de la familia Phantom Hype. Forma también parte de la mafia de Shangai, trafica opio y regenta un servicio de acompañantes. Lau y la Mao se enfrentan a Jerry y Sebastian después de que usara la compañía Phantom para guardar y vender droga. Más específico, cocaína y heroína, drogas conocidas como damas blancas, las cuales se transportaban ocultas en dulces. Terminando en la muerte de Avarain, demostrando que Lau verdaderamente intentaba matar a S.H.I.E.L.D. Y así nos piden creer en la amistad. Número 5. Aou. Era un shinobi retirado y héroe de Kirigakure, que fue miembro de la unidad de ninjas cazadores. Fue uno de los escoltas de la quinta Mizukage y el comandante de la división Censor de las Fuerzas Aliadas Shinobi durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Después de sobrevivir a la guerra, mientras se mostraba pasible y en paz con la gloria de su pasado, estando agradecido de estar vivo, Aou realmente se volvió amargado y desilusionado por el mundo shinobi. A pesar de su anterior lealtad a Kirigakure, no regresó a la aldea después de la guerra. Parecía tener una perspectiva más fría y hambrienta de batalla, como se le vio al querer participar en un combate después de 16 años. En el anime, Aou perdió el sentido de su vida al no poder regresar a ser un shinobi. Siendo encontrado por Victa, quien equipó su cuerpo con herramientas científicas ninja y le dio un propósito para existir, convirtiéndose en un externo del grupo Kara. Número 4. Tooru Mutsuki Es un investigador ghoul de clase especial, un Queens y un miembro del Queens Squad. Después de la tortura recibida por parte de Torso, Mutsuki adopta una personalidad sádica y fría demostrando así la aceptación completa de su pasado, revelando nuevas actitudes, como lo es la obsesión compulsiva por Sasaki. Unos meses más tarde, Mutsuki y Aura fueron a la cafetería de Re, donde se reunieron con Kaneki. Al verlo, Mutsuki le pidió que volviese con él. Sin embargo, Kaneki se niega y finalmente comienza una batalla en la que Kaneki y Touka consiguen huir, frustrando de esta manera a Mutsuki, que con rabia aprende en llama en la cafetería. Número 3. Sasuke Uchiha El emo vengador, dueño de este listado prácticamente, es el deuteronista de la serie y uno de los supervivientes del clan Uchiha. Es hijo de Fugaku Uchiha y Mikoto Uchiha, hermano del hermoso y sensual Itachi Uchiha, así como la reencarnación actual de Indra Utsutsuki. A pesar de crear relaciones con los miembros del Equipo 7, Sasuke decidió desertar de Konoha en busca del poder necesario para vengar a su clan y asesinar a Itachi. Luego de descubrir la verdad de su hermano, fundó Taka, fue un aliado temporal de Akatsuki y se convirtió en un criminal internacional. Bueno, que después de hablar con Hashirama Senju, decidió seguir el sueño de su hermano, colaborar con las fuerzas aliadas Shinobi y se colocó como meta realizar una revolución en el mundo Shinobi. Número 2. Lin Yao Es el decimosegundo hijo del emperador de Xing. A pesar de ser arrogante y ambicioso, se preocupa mucho por su gente y sus sirvientes. Los que están fuera de sus responsabilidades tienen menos suerte. En su primera aparición le hace pagar la cuenta de su comida a Ed. Padre le inyecta a Link una piedra filosofal y le dice que la posición de Grit está vacía. Dentro de su cuerpo, su espíritu y el de Grit se encuentran. Grit le dice que quiere su cuerpo y puede ofrecerle un gran poder. Link le dice que hará cualquier cosa para ganar poder. Es así que Grit toma el control de su cuerpo. Antes de presentar el primer puesto, te dejamos con algunos personajes que también nos han sorprendido con su cambio de bando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 1. Griffith. Es uno de los personajes principales y el principal antagonista del manga Berserk. Es un personaje de apariencia pulcra y andrógina que antiguamente era el líder de la banda del halcón. Entre los muchos aliados y enemigos que encuentra, Gats es el único que logra hacerle olvidar su sueño. Griffith explícitamente demuestra preocupación por Gats, en varias ocasiones arriesgando su propia vida para salvarle e incluso perdiendo su compostura cuando Gats está en serio peligro. Es por esto que su ego se desmorona después de la partida de Gats cayendo en la irracionalidad al perder a su soldado más preciado, lo que le lleva a perder todo lo que ha obtenido y poner en peligro a la banda del halcón. Cuando en el eclipse se le presenta con un reflejo de su verdadero yo, acepta a quien ve, un mártir del dios llamado sueño, que sacrifica a otros para apilar cadáveres para alcanzar ese sueño que vislumbra pero que está lejos de él y las consecuencias de perseguir su sueño. ¿Crees que nos faltó alguno? Puedes contarnos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido te invitamos a dar like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram. A veces subimos algunas cosas random, así que acompáñanos. Muchas gracias, te queremos mucho, toma agüita, somos Zona Rata y hasta la próxima.